El Robo del Siglo ¿Qué expectativas tenés con este estreno? Bueno, no, uno siempre tiene las mejores expectativas. Siento que esta es una historia que tiene como muchos condimentos. Es muy entretenida, digamos. Me parece que es como un muy buen plan dentro del verano y de tantas cosas para hacer. Ir un ratito al cine a ver El Robo del Siglo. ¿Te propongo algo? Un solo robo. Bien grande. Es una biopic que está basado en un hecho real que está metido en la genética argentina. Es un robo muy argentino. Esta es una película que los productores que son amigos hace muchos, muchos años estaban atrás de esta historia. Y dentro del mundo del ambiente del cine, que no somos tantos lamentablemente, esta historia es como siempre era como, bueno, ¿cuándo la van a llevar al cine? Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco. Toda la película esta fue un quilombo, pero todas las películas son un quilombo. Un quilombo hermoso de transitar y es una de las cosas más lindas que hay. Sí, es una película que fue más costosa porque lo requería la escenografía, los decorados y la historia. En este desafío había un gran trabajo desde el diseño de producción, del director de arte, la música, digamos, que estuvo como a la altura. No te metas en quilombo, papá. Se me está descontrolando un poquito la tropa. ¿Quién se fue de boca? Felicitaciones, nos vemos en los cines. Muchas gracias. Último tu invitación para que vayan a ver el robo del siglo. Bueno, los invito a todos a ver, a partir del 16 de enero, a ver el robo del siglo en todos los cines de la Argentina. Estamos arriba hasta con mi choriada, en este barrio de mierda. Así que dejala en marcha, pues si llega a surgir cualquier sorpresa, nos podemos mover rápido, ¿está? Ok. Hace lo que te dice. Ah.